La vicepresidenta Rosario Murillo ha orientado a la Asamblea Nacional revisar las leyes para proteger a los niños y las familias de la influencia de las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que las redes sociales deben regularse? Más que cuidar el bienestar de un niño, están queriendo someter a la ciudadanía, pienso, porque eso no es necesario. Los padres pueden tener acceso a la información de sus hijos. No es necesario que el gobierno interfiera en esa parte. Sí, yo pienso muy bien que deben regularse porque hay mucha discriminación, mucho ciberbullying en las redes sociales. Hay muchas personas que usan perfiles falsos para amenazar a otras personas de discriminación. Sobre todo hay muchos niños de edades chiquitas que tienen su cuenta en Facebook, sus redes sociales y los padres no están viendo eso. Pienso que sí, porque de esa manera previene uno muchas cosas, tantas cosas que se ven con los niños ahora. Ella lo hace por el bien de la familia. Creo que nosotros personalmente deberíamos de aprender a regularlas, no una persona como un tercero, porque, o sea, tienen su privacidad y igual tienen su libertad. Entonces creo que es algo muy libre como para que alguien esté ahí regulando. Obviamente supongo que va a regular lo malo, pero nosotros creo que como individuos debemos de estar conscientes que es lo malo y aprender a regularlo nosotros. Yo creo que las redes sociales no deben regularse. Sí estoy consciente que en Nicaragua se ha abierto un debate a partir de una gran cantidad de situaciones de ofensa, de ciberacoso, pero es también verdad que esas acciones inician incluso desde medios de comunicación tradicionales, que además son propiedades de la familia presidencial. Y que si hubiese algún intento por mejorar esa condición que ocurre en las redes sociales, debería de ser con educación, con comunicación, con una campaña abierta, amplia, transparente y no partidaria del gobierno, que ayude desde las escuelas a concientizar a los chavalos sobre el uso de internet, sobre el uso de redes sociales y sobre la importancia del respeto también a las mujeres y a los derechos humanos. Muchas afectaciones a las personas porque no se van a ocupar las redes sociales. Y los niños la ocupan y no teniendo la edad correcta para ocuparla y no manejan eso. Entonces puede suceder muchas cosas que afectan a la niñez y también a la gente adulta. Entonces tiene que regularse, yo creo que sí. En primer lugar, creo que las redes sociales no son para los niños. Si hay un niño o una niña revisando redes sociales, quienes tendrían que regular ese rol son sus padres y madres de familia, no el gobierno. Creo que la población nicaragüense, ante el cierre de los espacios de participación ciudadana, han encontrado en las redes sociales una forma de poder expresar sus ideas. Y la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento, no se pueden controlar porque siempre van a buscar una forma de cómo manifestarse. Vamos a ser siempre creyentes de la libertad de expresión. Lo que hoy hablábamos en el Consejo es que, sin embargo, hay un esfuerzo que tenemos que hacer de autorregulación. Y creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo como personas. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras familias. Tenemos que hacer un esfuerzo en los colegios. Tenemos que hacer un esfuerzo que invite a que sepamos usar de mejor manera las redes. Debería de crear talleres o programas, pero dirigidos a los padres o a las personas encargadas de los niños, adolescentes, para que sepan guiarlos, para que sepan cuidarlos. Pero no controlar las redes sociales de una manera radical, general. Opino que no, no estoy bastante de acuerdo con eso, ya que en cierto punto sí el gobierno nos está controlando, pero sería una exageración de que ellos nos regulen ahora nuestra vida personal, íntima. Pienso que para eso existen las redes sociales, porque es algo de nosotros. Ellos no tienen que estar involucrándose en nada de eso. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.